¡Uh! Hola chicos soy Mike y hoy os voy a enseñar a cómo calentar la voz por las mañanas Primero hay que hacer como si bostezaras, haces Y luego haces Y así es Mike todas las mañanas, por eso nadie me quiere Dicen que soy insoportable pero si canto como los dioses De hecho los perros son artistas poco valorados porque ¿Quién conoce los aullidos de los lobos a la luna llena por la noche? Todo el mundo Y los aullidos de los perros cuando viene un desconocido por casa ¿Quién los valora? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya cállate, 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 cállate que me desespero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!